La Dirección General de Aduanas incautó 18 paquetes de marihuana provenientes de Estados Unidos en el interior de un tanque a través de la empresa Embarque Santiago Cargo Express SRL y consignado a una persona identificada como Kelvin Copings. El organismo informó que la carga fue hallada en un contenedor de los almacenes Almanorte en la ciudad Corazón. Había sido declarada como comestible. La aduana dice que lamenta que un servicio social como el de las llamadas mudanceras o shippings sea utilizado para también tráfico de drogas y armas de fuego.